Deportes. COPE LORCA. Estar informado. Una apuesta decidida de COPE por nuestra tierra. Agrícola El Niño del Campo. Calidad y profesionalidad. Agrícola El Niño del Campo. Producción de confianza. Agrícola El Niño del Campo. Camino Casa Murcia. La Hoya. Teléfono 968 43 94 68. El Niño del Campo. El fin de semana festivo de ayer en el que no tuvimos programa debido al partido de la selección española de baloncesto. Hoy martes arrancamos por lo tanto una semana cargada de mucho deporte, cargada de muchas actividades. En la primera semana de las Olimpiadas Lorquinas nos quedamos sin Madrid como sede olímpica para el año 2020. Un duro palo para la organización española pero aquí en Lorca seguiremos disfrutando del deporte popular y de gran participación como hemos podido comprobar en este primer fin de semana donde se han batido todas las inscripciones de temporadas anteriores. Pero empezamos con el sonido, el sonido que ha marcado el fin de semana. Empezamos con el sonido de los goles, el doblete de Carlos Rodríguez logrado en el derbi disputado en el Cartagonova entre el Cartagena y la Olla Lorca Club de Fútbol. El brócoli mecánico logró la primera victoria de la temporada 1-2 ante el equipo portuario. Así se vivió en tiempo de juego, así se vivió en esta sintonía los goles de Carlos Rodríguez. El balón será de nuevo para la Olla Lorca Club de Fútbol. Primeros segundos aquí en el Cartagonova, en el tiempo de juego comarcal, el de 1215 de Onda Media, donde si no van a seguir el partido de la jornada. La pelota que la cuelga Manolín, allí va a proteger a Antoñito. La pelota, ojo, se la lleva a Carlos Rodríguez, Carlos Rodríguez. ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Olla Lorca Club de Fútbol! ¡No se ha cumplido un minuto de partido! ¡No se ha cumplido 50 segundos del duelo! ¡Abrió la lata la Olla Lorca Club de Fútbol! ¡Pelota en largo buscando la banda izquierda! ¡Carlos Rodríguez se fue muy bien de Antoñito! ¡Se cruzó, se metió dentro del área! ¡Chutazo! ¡Fuerte! ¡Contundente! El jugador de la Olla Lorca Club de Fútbol hizo el primero. La Olla Lorca 1. Gol de Carlos Rodríguez. ¡Cartagena 0! O cuando está Carlos Rodríguez, el balón para Ortuño, para el delantero natural de Yecla. Tiene a Rosa. Rosa se puede meter dentro del área. Ahí viene a proteger a Antoñito. Dentro del área recula el hombre bajito de la Olla Lorca Club de Fútbol. ¡Balón para Carlos Rodríguez! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Balón para Carlos Rodríguez! ¡Balón para Carlos Rodríguez! ¡La controla! ¡Tiene la sangre fría para levantar la cabeza! ¡Golpear el balón con fuerza! ¡A las cuadras rozando incluso el larguero! ¡Hace el segundo la Olla Lorca Club de Fútbol! ¡Gol psicológico! ¡En el 45! ¡Cajena 0! ¡La Olla Lorca Club de Fútbol 2! Ahí estaban, así sonaba en tiempo de juego comarcal esos goles de Carlos Rodríguez, un jugador que era el protagonista, el hombre que asaltaba el Cartagonova y que una vez finalizado el partido se mostraba así de satisfecho en los micrófonos de Portes Copelorca. Sí, la verdad que sí, tenía ganas de venir aquí, yo estuve en el equipo B cuando hace tres años o así no tuve mucha oportunidad y la verdad que era un partido especial en un campo difícil y contra un equipo histórico de la categoría, incluso de segunda y hemos conseguido ganar y encima he tenido la suerte de marcar los goles. ¡Vaya alegría, ¿no? Imagino que los compañeros estaban como locos contigo. Sí, sí, porque la verdad que el partido pasado contra el Sevilla tuve varias ocasiones, no las metí y toda la semana había un poco de burla diciéndome a ver si las metía y tal y hoy le he callado un poquito la boca a todos. ¿Y ese gol dedicado, el segundo gol a Alhaja? Sí, bueno, el primero ha sido, sí, pero sí porque el día del Granada fue su cumpleaños y se lo prometí que si marcaba que hoy se lo iba a dedicar a él, luego como no marqué se pasó a hacer de Sevilla y se iba pasando hasta que hoy por fin ha marcado y se lo pude dedicar. Hoy el equipo sí ha tenido la suerte, ¿no?, que le había faltado en los anteriores partidos. Pues sí, porque yo pienso que llevamos una línea muy buena, una línea descendente. En Granada quizás fue nuestro peor partido, pero aún así pienso que fuimos superiores. Contra Sevilla sí que jugamos muy bien, tuvimos muchas ocasiones, pero nos metimos y nos faltaba un poquito definir más porque ocasiones teníamos, entramos bien por banda, por el centro y hemos tenido, a lo mejor hemos tenido menos ocasiones, pero no la hemos materializado. Tres puntos, pero sobre todo un golpe anímico, ¿no?, el que da el equipo hoy aquí en Cartagena. Pues sí, porque para todos, aparte de para mí, para todo el equipo era un campo difícil, un campo especial, contra un equipo histórico, como ya te digo, y sacar aquí tres puntos, los primeros tres puntos, encima, fuera de casa, pues la verdad que te da mucha moral. Victoria que dará motivos a los aficionados al fútbol en Lorca que estén dormidos para vivir el próximo domingo, ese domingo 15, el partido ante la Roda que se jugará a las 7 de la tarde. Una victoria que se fraguó gracias a la gran tarea defensiva que está ofreciendo el equipo en este inicio de temporada. De hecho, el equipo blanqueazul solo ha encajado dos goles, situándose como uno de los equipos menos goleados en las jornadas disputadas. La sensación que deja el equipo después de esos partidos es buena, buena imagen, ante Granada y Sevilla Atlético se esperaba más, ante el Écija, donde se ofreció mal fútbol, pero buen resultado ante Cartagena. El inicio de temporada en la categoría de bronce está siendo positivo, como indicaba el alicantino Josán, el andaluz Manolín y también el andaluz Frank Carnicer. Pues sí, otras veces habíamos tenido muchísimas ocasiones, no habíamos podido marcar y hoy que hemos tenido un poco menos, hemos conseguido hacer gol. La verdad que sí, era un campo muy difícil, sabemos que es un equipo para aspirar a ser primero y no esperábamos después, ahora poco a poco, ir partido a partido y esperar la roda ya. Sí, la verdad que sí, hemos hecho un gran trabajo, veníamos de Écija de un partido bastante complicado, 120 minutos y lo hemos dado todo y con trabajo e ilusión esto es lo que tenemos. Sí, la verdad que hemos ganado en un campo muy difícil, que pocos puntos van a salir de aquí y bien, se ha complicado un poco al final por un gol que nos ha metido en los últimos minutos, pero bien, muy contentos y hoy tampoco hemos llegado tanto como el primer partido de liga, no, el segundo contra Sevilla, pero mira, hemos llegado dos veces y hemos metido y eso es lo que al final nos llevamos, que nos llevamos los tres puntos de un campo muy difícil. Sí, hemos apretado y esto es lo que hace un equipo ser grande como es el Cartagena y desde aquí animo a Lorca a que vengan también a vernos nosotros, que podemos hacer un año muy bonito entre todos. Animaba a Frank Carnicer, el jugador andaluza, que disfruten los aficionados al fútbol en la ciudad de la buena imagen en liga que está dando este equipo que se sitúa en décima posición de la tabla, justo en la mitad con cuatro puntos y que recibe al equipo manchego de la roda el próximo domingo a las siete de la tarde. Un rival que llega empatado a puntos al Artes Carrasco y ante el que conseguir una victoria motivaría otro golpe de autoestima para la plantilla como el conseguido ante un equipo de la parte alta de la tabla clasificatoria como es el portuario. De todo ello hablaba el manchego Sergio Sánchez. Sí, quizás la efectividad que no hemos tenido en otros partidos de cara a gol, pues hoy hemos hecho mucho menos que contra el Sevilla Atlético y hemos aprovechado en nuestras ocasiones dos golazos de Carlos y luego creo que hemos estado muy serios en defensa. Sobre todo decíamos que merecida, ¿no? Porque esa derrota en Granada, el empate frente al Sevilla Atlético y sobre todo esta última eliminación el pasado miércoles en Copa, bueno pues el equipo se había merecido mucho más en esos partidos. Sí, yo creo que el equipo por estas alturas debería haber llevado ya al menos cuatro partidos antes de empezar este partido. Pero bueno, el fútbol a veces tiene estas cosas y creo que hemos seguido creyendo en las cosas bien que estábamos haciendo y al final pues han dado sus frutos. Oye, pero al final un golpe anímico, ¿no? El que ha conseguido hoy el equipo después de ganar en un estadio como el Cartagonova. Sí, la verdad que conseguir la primera victoria fuera de casa, la primera victoria del club en segunda vez en un campo tan mítico como el Cartagonova, pues creo que nos va a dar bastante moral para enfrentar los siguientes partidos. Préximo partido, La Roda. Bueno, ya imagino que durante esta semana se trabaja diferente, ¿no? Después de haber conseguido los tres puntos aquí en Cartagena. Sí, yo soy de los que piensan que el fútbol muchas veces también es estado de ánimo. Creo que estábamos haciendo las cosas bien, pero nos estaba saliendo el resultado y podía haber dudas por parte de algún sector. Por nuestra parte no, porque hemos sigo creyendo en lo que hemos hecho. Creo que afrontamos el partido con mucha confianza. Y por último escuchamos ruedas de prensa. Escuchamos a los entrenadores en la sala de prensa del Cartagonova con dos titulares. Escampas, contento por ganar en un campo también especial para él. Quedó muy satisfecho por el esfuerzo físico realizado por su equipo, al que señala que tuvo una respuesta de 12. Sí, nosotros habíamos planteado quizá la alineación nos ha sorprendido, ¿no? La capacidad ofensiva de Antoñito y Riau nos hacía pensar que teníamos que ajustar bien en defensa, pero también que por esos espacios podíamos ganarles, ¿no? Porque no son dos laterales, digamos que en el concepto defensivo del juego sea lo fundamental de ellos, ¿no? Y ya digo, plantear las cosas, a veces sale, a veces no, ¿no? Pero hoy hay que felicitar a la gente porque se lo ha currado. Hemos terminado reventados, terminado de sentirme la expresión porque llegamos a las 6 de la mañana el miércoles con la cabeza a ida porque se le había escapo eliminatoria contra 9. Y hoy la respuesta emotiva y la respuesta física ha sido de 12, de 10, no de 12. Y hay que felicitar a los jugadores. El titular de Tebenete, por su parte, fue muy contundente. Buscó sorprender con dos laterales, como Antoñito y Riau, para buscar superioridad numérica en banda, pero fue su equipo el que se vio sorprendido. Hoy, bueno, enteramos el partido con la idea de sorprender y nos hemos visto sorprendidos. Yo creo que la olla venía a ser su partido, se ha encontrado demasiado pronto con el regalo que venimos o estamos acostumbrados a dar y a raíz del minuto uno pues empezamos ya a remar. Si bien es cierto que, bueno, que cuando llega el descanso creo que el 0-2 es demasiado castigo para los méritos de los dos equipos. Ellos estaban defendiendo bien, salían a la contra, pero bueno, nuestras intenciones habían sido muy buenas para empatar, había una intensidad muy alta y de haber tenido un pelín más de fortuna en esos dos remates al palo, pues seguramente la gozo hubiese cambiado. Si bien es cierto que cuando parecía que estaba más cerca el 1-1 llegó el 0-2, que en el momento en el que ha sido ha sido un palo duro. Palo duro para el FC Cartagena que ahora se cerrará en el partido de Copa de mañana miércoles ante el Huesca en el Alcoraz. Y el partido de Liga que juega el sábado a las 9 en el Carlos Belmonte de Albacete. Esto es lo que nos deja la jornada tercera en segunda división B, donde se anotaron 25 goles repartidos de la siguiente forma. Cádiz, Club de Fútbol 1, Algeciras 0. Villar anotó el gol del partido para el equipo amarillo. San Fernando 0, Ecija 0. Cacereño 1, El Palo 2. Toni adelantó a los extremeños. Stoeten y Juli dieron la vuelta al marcador a favor de los malagueños. La roda 3, Lucena 0. Dobico y doblete de Arturo para los manchegos que son el próximo rival de La Hoya Lorca Club de Fútbol. Fútbol Club Cartagena 1, La Hoya Lorca Club de Fútbol 2. Tarantino para el Cartagena, doblete de Carlos Rodríguez para el brócoli mecánico. Sevilla Atlético 0, Albacete 1. Rubén Cruz anotó el gol manchego desde los 11 metros. Granada B4, Arroyo 3. Dos goles de Titi, Cuero y Cristian voltearon los goles iniciales de Bayón, Juanfrey Ruano. Atlético Sanluqueño 2, Melilla 1. Óscar Silva y Carlos Fernández de penalti anotaron los goles para los de Sanlúcar. El gol visitante llevó la firma de Chota. Balompedi Calinense 0, Almería B1. El juvenil Gichán anotó el gol de la victoria almeriense. Guadalajara 3, Córdoba B0. Doblete de Quique y el ex del Lorca Zazo anotaron los goles de los alcarreños. Con estos resultados la tabla clasificatoria sigue comandada una semana más por el Albacete. 9 puntos ha ganado todo lo que ha jugado. Segunda posición el Cádiz con 7. Tercero Guadalajara, cuarto el Palo de Málaga, quinto la Balompedi Calinense y sexto el Granada B con 6 puntos. Séptima posición para la Roda. Octavo Algecilas, noveno Cartagena, décimo La Hoya Lorca Club de Fútbol y un décimo el Almería B con 4 puntos. Duodécimo el Arroyo, décimo tercero San Fernando, décimo cuarto el Melilla, décimo quinto el Cazeleño y décimo sexto en promoción de descenso. El Atlético Sanluqueño con 3 puntos. Descenderían ahora mismo a tercera división el Sevilla Atlético con 2, el Écija también con 2, Lucena con 2 y el Córdoba B que es colista con un punto. Esta semana el Brócoli Mecánico afrontará con más optimismo el partido del domingo. Ayer entrenó la plantilla, lo hizo con todos a disposición de campos. Sesión relajada, hoy sesión de descanso. Después de la eliminación que opera, las semanas empiezan ya a tomar cuerpo de forma habitual. Y mañana de nuevo entrenamiento ya pensado, pensando, poniendo la mente, en ese partido que se jugará el próximo domingo a las 7 de la tarde ante la roda en el Artes Carrasco. Un partido, una tarde de mucho fútbol que ya saben pueden vivir en el 1215 de Onda Media y también en cope.es barra Lorca. Hola, soy Pablo Payares, delantero de la Hoya Lorca y os espero en tiempo de juego. Este domingo 15 de septiembre el fútbol invade tu antena. Desde las 6 de la tarde en el 1215 de Onda Media y en cope.es barra Lorca, tiempo de juego comarcal. Viviremos la recta final del derbi que jugará el Lorca Deportiva y la Hoya Lorca Club de Fútbol B, protagonistas y rueda de prensa al finalizar el partido. Y a las 7 de la tarde desde el Artes Carrasco, la Hoya Lorca Club de Fútbol B la roda. El brócoli mecánico quiere asaltar la zona noble de la clasificación. Y como siempre pendientes de tercera división fútbol femenino y el gran premio de San Marino de Motociclismo. Este domingo 15 de septiembre todo el deporte lo encontrarás en tiempo de juego comarcal. Patrocinan este partido Garaje La Hoya, Policlínica Dental Urbano Alejo, Restaurante Hiroshima II y Café Bar Mirasol.